Hola caracola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me llamo Danius Hero y vamos a tocar The Scientist. Una canción que anteriormente ya había preparado como cover y me apetecía muchísimo compartir con vosotros. Así que nada, vamos a ello. Primero, antes que nada, me gustaría definir el tipo de acordes que estoy utilizando, ¿de acuerdo? El primero sería un re menor, el segundo sería un si bemol, el siguiente sería un fa y ya por último utilizaría un do. Luego de manera indirecta se utiliza desordenado. Entonces, en concreto no voy a hacer toda la canción, voy a dividirlo en las dos partes más conocidas. La primera que llamaremos la parte A y la siguiente que llamaremos la parte B. Así que nada, vamos primero con la parte A. Disfrutad. La primera que llamaremos la parte B. 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 La primera que llamaremos la parte B.